Música 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 Ey yo yo Es de que en el last week nego Yo muy media sucia Gordo soñe de por ahí Dilo Ey yo bota el parley Ya saben quien es Fuego por ley la ilusión de tu clan Ni tan frío ni tan sombrío por supuesto Buscando en la nada alta corta de un ser Correcto Más de los seis Y aun como si frase en dominó diggin in the break Perseguio por par de fakes se dan golpes de pello Bajo un techo donde trecho no falto para comer Así que súbele y báguenle Al tonito si tonito Que no le toca un hit me explico Sé cuales son los rangos que aquí No crece el otro árbol donde pise mi calcetín A ti la clip clip De la escuela de empiendir Fake es fin que no hay secretos allí Aquí hay música de Psycho Real Metáfora que signo bajando esa fluvalía Acércate Vamos a romper el centro Full party llama No temas que el veterano Te meta al gero y no pasa nada Oh wanna pay per y rosa para celebrar Que templo para todos esos negros les suena wow wow Ya Hablan Hasta el culo De chulo estilo Zay Como el rock en los setenta lo encapsulo bien negro Shit Mi línea cruzando el cosmos es yon yon En jerga pa que traduzcan los gringos Van vacíos como la reserva Y se ganan a los niños hablando de mi caterva Bro que en proceso traigo el plan de Rusia Elaborando mundos cuando este me causa angustia Sobreviviendo a décadas por loop blade Estupidez humana con cara de Chopin Agua Salsa el dam cuando el nuevo sol alumbre Descantando una verdad por miedo a la incertidumbre No nego 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 Acercate Vamos a romper el centro Full party llama No temas que el veterano Te meta al gero y no pasa nada Oh wanna pay per y rosa para celebrar Que templo para todos esos negros les suena wow wow Y se recuerda Oh Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.